Elías Allíes Franco Titular de la sede de la identidad número 17.868.750 por usted cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las leyes orgánicas de la República lo establecido en la Constitución del Estado Bolivariano y las leyes estadales el Código Ético Funcionario Público al cargo a ejercer como alcalde reelecto del municipio de Latillo para el periodo 2021-2025 lo juro, si así lo hiciera que Dios, la patria, Miranda y sobre todo todos los latillanos se lo premien, si no se los demande quede usted juramentado como alcalde reelecto de nuestro municipio de Latillo esto no se trata de una sola persona esto se trata de un trabajo en equipo quiero agradecerles el compromiso, la responsabilidad agradecerles el respeto de siempre todavía hay mucho por hacer ganamos el primer tiempo, mis queridos hermanos pero debemos hacer lo propio en este segundo tiempo que hoy inicia quiero agradecer profundamente a mis queridos vecinos a Tillano gracias por creer en mí hace cuatro años llegué aquí como uno de los alcaldes más jóvenes de este país y les dije que no los iba a defraudar les dije que debíamos defender nuestro municipio es un momento muy difícil un momento coyuntural en nuestro país en donde algunos optaron por una línea política que luego resultó ser un gran error estos cuatro años no han sido fáciles hemos convertido Latillo en el municipio más seguro de esta ciudad con espacios públicos recuperados plazas, parques, canchas, espacios deportivos hoy somos un modelo de educación pública para todo nuestro estado Miranda y somos un modelo de salud público, privado para todo nuestro país recuerdo algunos que nos dijeron que no nos daban ni seis meses y que la gente nos iba a sacar a patadas de aquí porque era imposible mejorar algo en esta coyuntura y yo quiero decirles a todos que a pesar de esta adversidad nosotros nos mantenemos de pie y seguimos avanzando haciendo de Latillo el espejo de la Venezuela posible porque no hay obstáculo que valga en nuestra resolución de seguir adelante y de pie a pesar de las adversidades demostrando que cuando se quiere se puede y demostrando que si es posible en Venezuela tener un camino distinto y mejor el país clama a gritos unificación el país clama a gritos esperanza renovación liderazgo responsabilidad y desde aquí le hacemos un llamado a todos los factores a que nos pongamos la mano en el corazón y pongamos de primero a nuestra gente de primero a Venezuela porque si podemos entre todos cambiar la realidad en la que vivimos si podemos si se puede no dejemos que nadie nos diga que no sigamos adelante porque soñamos con una Venezuela distinta y con una Venezuela mejor el Latillo es tierra de libertad tierra de democracia tierra de gente chapa alante trabajadora que va a seguir luchando por su país cuento con todos ustedes que Dios los bendiga que Dios bendiga a Latillo y que Dios bendiga a Venezuela muchas gracias sigamos adelante terminamos un ciclo y hoy empezamos otro gracias a todos los quiero mucho